Número 5. Bolsa de playa Sandec, de material brillante. Cierre con cremallera. Última colección de primavera-verano. Muy bonito y espacioso. En el interior hay bolsillos con cremallera, prácticos para las llaves y el teléfono móvil. Disponible en azul. Excelente artículo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 4. Bolsa de playa Sandec, artículo original con garantía del fabricante. Disponible en verde militar o azul marino. Hecho de nylon, muy espacioso. Se puede lavar a máquina a 30 grados. Equipado con bolsillo interior. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Bolsa de playa Sandec, fabricada en nylon. Disponible en color fucsia. Última colección de primavera-verano. Muy cómodo y espacioso. Se puede lavar a máquina a 30 grados. Una gran idea para regalar. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Bolso de mujer Sandec, color blanco, última colección primavera-verano. Producto original. Hecho de tela impermeable, efecto holográfico. Cierre de cremallera y logotipo de goma en la parte delantera. Bolsillo interior con cierre de cremallera y llavero desmontable. Asas de tela. Mide 57 cm x 32 cm. Muy espacioso y práctico para la playa o la piscina. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Maxi bolso de hombro en tejido brillante, efecto holográfico. Cierre de cremallera. Bolsillo interior de 26 cm x 15 cm con cierre de cremallera y llavero desmontable. Logotipo de parche de goma en la parte delantera. Color plata. La bolsa mide 61 cm de largo x 43 cm de alto. Última colección de primavera-verano. Bolso para una mujer siempre a la moda. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.